Las autoridades mexicanas incautaron dos computadoras, documentos y pasaportes propiedad de Roberto Barreda, principal sospechoso de la desaparición de Cristina Cicamisa. Hasta este martes, las autoridades no habían determinado el contenido de los equipos electrónicos ni la validez de los documentos con los que Barreda residía en Mérida, Yucatán, México. Lo incautado será enviado a las autoridades guatemaltecas, ya que podría servir para ayudar a esclarecer el paradero de su cónyuge. El día de la captura, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, explicó que una red transnacional facilitó los documentos a Barreda y aseguró que estos son ilegales. El sospechoso fue deportado desde el país azteca el sábado por la mañana y es resguardado en el preventivo para varones de la zona 18 a la espera de su primera declaración ante las instancias judiciales este miércoles. Gracias. Gracias.